Ver TV, televisión sin límites. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en HD, siempre por el Ver TV. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo va? Pero muy bien, Gustavo. ¿Cómo le va? Usted también. Luego de un fin de semana interesante, muy buenas noches para todos ustedes. Ya desde acá, todo el equipazo que trabaja, un equipo de primera que abre sus brazos para invitarlos a estos 60 Minutos de Noticias. Mirá, después de haber estado con el Facu charlando un rato, tomamos un café juntos. No sé si saludar a la gente. Se agrandó Chacarita, ¿no? Bien, por eso me vine como... Noté en algún momento cierta confianza de usted con el Rubio. Sí, le dije, Facu, ¿qué haces? ¿Qué estás tomando, cabeza? Claro, tipo, Facu... No, porque me dio, me dio... Mucha confianza, me parece, Guerrero. Tenías que poner distancia. Mirá, encima le dije dónde quedaba la casita del... Tenías que entrar por el pasillo. Claro, usted hizo de guía turístico, además, ¿no? Venía Facundo, ¿viste? ¿No? Facundo Arana. Facundo, no. ¿Vos al teatro? Sí, me dice. Como si nada, claro. No, por acá, cabezan. Porque iba a entrar por el hall, imaginate, todas las... Ya las chicas estaban una hora antes en el hall. Si entraba Facundo, lo iban a entrar. Alto el muchacho, ¿eh? Lo veíamos al lado suyo ahí, musculoso, alto. Le ponía el micrófono. No, pero bien. Una experiencia muy linda. Vinton el Rubio, sí, señor. De todas maneras, hice salto en largo, sortía a los representantes, a la manager, porque si no, no llegás nunca al artista. Esto, téngalo en cuenta, chicos. La próxima, metete al teatro. Nada, el notero, hice de notero. Gustavo, qué linda nota, ¿no? Que podés apreciar a través del Face del VerTV de este fin de semana en el Teatro Provincial Ideal. La pregunta es, ¿y Solita? ¿Qué pasó con Solita? Los ruleros mediantes no nos dio la nota porque estaba como terminada. Pero si ella siempre es simpática, se la ve en la tele. Sí, sí, pero ella estaba media común. No me diga que no. Ah. Sí, puede ser. ¿Estaba? Bueno. Dejémoslo. No estaba como para la nota, porque estaba con los ruleros en la cabeza aún. Después salió con su pelo divina, diosa total también, ¿eh? Hay que decirlo. Hacen una pareja y eso que hay mucha diferencia de edad. Y vos en el escenario los veías como pareja y decís, no, no, la verdad que bárbaro. Bueno, prepárate. Para el amor no hay edad, dice. Para el amor no hay edad. Mucho menos para el teatro. No. Sí, que lugar a dudas. Cartas de amor, si podés verla en alguna localidad, andá porque te va a encantar. Una hora cuarenta leyendo cartas. Ojo, ¿eh? Mirá que le tenés que poner tu impronta de actor para sostener la obra y las historias de cada uno de los personajes a través de las cartas que están extintas hoy, ¿no? Bueno, ahora, obviamente con la tecnología se ha pasado a otro rango de comunicación. Claro. Como internet, como el WhatsApp y demás. Y quedaron muy amarillas, ocre, las cartas de otrora. Que por ahí tenemos algún recuerdito, ¿por qué no? De las misivas. Aguante, Nino Bravo, con cartas amarillas. Nos vamos ya a meter de lleno en la información. Dejemos el cholulaje de lado. Lo ponemos serio. Porque nosotros acá tenemos a nuestros propios artistas. Dos próceres. Pero claro, imagínense, ellos son emblemáticos cada uno con su tema. Política por un lado, deporte por el otro. Estamos hablando de Juan Miserere y Angelo Poncini que dicen presente, como en cada noche. Bueno, y también mucha información. Parte de ella tiene que ver con la directora de la Escuela Provincial de Arte número 13. Estamos hablando de la actriz Andrea Soldini. Que de paso, Andrea, besito en este día del actor, internacional del actor y de las actrices. Así es. Bueno, un robo que sufrió la escuela y hablamos con ella. Bueno, también nos reunimos con el concejal radical, Juan Ignacio Pellegrini, quien nos brinda detalles sobre las últimas reuniones referidas a la mesa de transición. Reunión que pasó el viernes y reunión que mantendrán en la jornada de mañana también. Perfecto. 25 años del CAR, de la Escuela Primaria Aeroecológica del CAR. Bueno, estuvimos esta mañana, por supuesto, con todo el desfile. Una cobertura que se mandaron los chicos. Impresionante. Impresionante. Desde todos los ámbitos, desde la altura también. Exactamente. Bueno, Mirta Guillaumet, directora de la Escuela Agroecológica, hablamos sobre este desfile que hoy Venado Tuerto tuvo. Muchos protagonistas dentro de este marco. También Francisco Acrab, de Bomberos de Venado Tuerto, brindó algunas palabras al respecto. A mí me dio mucha emoción verlos regresar del desfile con una gran isla malvina. Bueno, allí en sus espaldas caminaban Alejandro Videla y tantos otros. Bueno, ¿por qué estuvieron formando parte del desfile? Como no podía ser de otra manera. Ricardo Rubíes, Alejandro Videla y más miembros de la Unión Veteranos de Guerra. No tengo que decir. Vamos todavía, exactamente. Bueno, hablamos con ellos. Bueno, también un pequeño que nos llenó de ternura y estamos hablando de este chiquito que es fanático, que es admirador de la historia de San Martín y dijo presente, el pequeño Diego Oliva. Bueno, en una nota enternecedora. Intervenecedora, imperdible. Esto y una yapita en nuestro programa de hoy. Preparate, sentate bien, subí el volumen, poné un poquito de brillo porque a veces estamos muy blancos. Y prepará el pororo si querés también. ¿Por qué no? Porque se viene un programón de película. Pausa, ya venimos. No te muevas. Inicio de Espacio Publicitario. En MECAN, alquilo todo. Mi 3709, teléfono 315000, página web www.alquilotodo.com.ar Facebook, Alquilo Todo, vete. Valery, distribuidora y centro de formación profesional. Los mejores productos, accesorios, herramientas de peluquería y especialidades cosméticas. Cursos con rápida salida laboral. 34 años de experiencia y trabajo garantizan nuestros servicios. Valery, Avenida Cacay 566, Venado Tuerto. Teléfono 03462 430 032 o 1550 7753. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 4281 08 en Facebook, Verdulería Margarita. Una flor de verdulería. Ahora, el placer y la confianza al viajar tiene un nombre. Remises América. Descarga de tu teléfono móvil la aplicación de Remises América y viaja seguro. Discal 1553 4080 o el 463 922. Remises América. Poirredón 917. Remises América. Experimentá la diferencia. La vida es un camino de flores y de espinas, y quien sembró las flores, espina de encontrar, parece hasta mentira. Yo que he vivido amando, amanecí llorando, tan solo por amar. Un abrazo grande. Faga, sonido e iluminación. Acompañando nuestro Multimedio GS. Faga, sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga, Lavalle 1913. Teléfono 1541 7558. FM Antorcha 90.3 Búscanos en Facebook. Facebook. Quiero ver TV. Facebook. Quiero ver TV. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Muy bien, aquí estamos entonces. Entramos a desarrollar todo. Me encanta su sonrisa, gracias. ¿Sí? Sí, porque me mire ese río. Bueno, empezamos a desarrollar todo. Perdón, tengo algo, un cable pasado por otro lado. Peor sería que lo mire y llore. No, está bien, pero tiene una monedilla, qué sé yo. Me mira así. Bueno, me deja empezar a desarrollar. Estoy tentada porque detrás de cámara también hay risas. Agustina Fernández, por favor, se ríe también, código de mujeres. Y bueno, nos transmitimos algo. Bueno. ¿Qué quiere que le diga? Vamos a lo nuestro. Vamos, vamos. Lamentablemente, otro robo a una institución educativa. En este caso, la Escuela Provincial de Arte número 3. Hablamos con su directora, Andrea Soldini, que nos cuenta sobre lo sucedido. Bueno, sí, esa es la noticia. Nos entramos hoy, 7 de la mañana, cuando se abre la escuela. Bueno, y ahí lo que se hace siempre, llamar a la policía, recién termina el peritaje. Lo bueno es que no hubo destrozos. Nosotros, bueno, robaron algo de dinero de la cooperadora, que justo estábamos con un evento, juntando dinero. Y algunas cuestiones más tecnológicas. Pero bueno, no hay destrozos. Todavía no sabemos exactamente qué es lo que se robó. ¿Saben por dónde ingresar? Sí, por una ventanita de un bañito. Nada, me parecen cuestiones lógicas. No es de extrañar que esto suceda. En tiempos como ahora, ¿no? Por supuesto, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, donde lo económico, digamos, hay mucha gente que no está comiendo y hay mucha gente que la está pasando muy mal. No es una indignación a mí hacia la gente que come, sino que la gente que entró a robar, sino hacia estas políticas que hacen que la gente tenga que caer en situaciones tan indignas como esta, ¿no? Pero bueno, esto es producto de lo que se está viviendo. Nada más. Andrea, ¿ustedes van a intentar charlar con el resto de la comunidad educativa como para poder saber si andan estos elementos que sacaron, que son de todos en definitiva, para ver si los pueden devolver, porque son rápidamente comercializados? Mirá, no sé todavía qué vamos a hacer en cuanto a eso. Nosotros tenemos una política con la comunidad educativa, que es hablar, sí, absolutamente todo lo que sucede. Siempre lo ponemos en asamblea, si lo charlamos tanto con el alumnado como con los padres. Bueno, venimos ya informando a cooperadora y demás si vamos a tomar medidas como, bueno, de no teníamos alarma, eso es importante. Recuperar, no sé si es recuperable, todavía no tengo idea de qué cosas. Los elementos más caros quedaron, tenemos una caja fuerte, entonces quedaron protegidos, pero bueno, hay cosas como discos rígidos. Sobre todo por la pérdida del material que pueden haber tenido adentro, ¿no? Sí, sí, sí es eso. Pero bueno, nada, podría haber sido realmente mucho peor. No se rompió nada en la escuela, con lo que eso, que a veces los destrozos o el desorden suele ser grande cuando se entra a una escuela. Bueno, eso no ha pasado. Así que, bueno, dentro de todo, dentro de la situación fea, nada, una amargura, pero bueno. Hay que seguir. Lamentamos mucho lo que pasó, gracias. No, gracias a ustedes. La frase es, no aprendemos más. Qué pena, ¿no? Qué lamentable. Y seguimos contra, bueno, es el lugar de educación de nuestros chicos, el lugar de enseñanza, un lugar sagrado, ¿no? Y por eso digo, no aprendemos más. Bueno, ojalá que se pueda realmente otra vez volver a obtener todo aquello que han robado en la escuela provincial, la escuela de arte número 3. Pero bueno, ese sabor amargo que obviamente perdura. Otra vez las notas, también realizadas por nuestro cronista Santiago Córdoba, se realizó en el Consejo Deliberante esta mañana. Bien. Y allí en el encuentro con el Edil Juan Ignacio Pellegrini, hablaron un poquito sobre la mesa de transición y los próximos encuentros. Bien. Obviamente con esos objetivos, de acá a fin de año. Dale. Lo escuchamos. ¿Qué tal Santiago? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, seguimos avanzando en el trabajo de la mesa de transición. Tuvimos el viernes una reunión sobre presupuesto participativo. La idea es avanzar también en algunas otras áreas específicas de la municipalidad, donde vamos a tener reuniones un poco más concretas y más concisas acerca de la metodología de trabajo de esa secretaría. Mañana es una reunión que nos vamos a poner al tanto de la situación económica, de las deudas de la municipalidad, de todas las cuestiones económicas que tiene que afrontar la municipalidad día a día, con diferentes áreas, también con proveedores y con demás personas que están vinculadas a la tarea cotidiana de la municipalidad. Y la idea siempre es, obviamente, recibir la mayor cantidad de información posible. Estamos todavía en esa etapa. Estamos recibiendo información, el suministro de información. Recordemos que era uno de los objetivos más importantes que tenía la creación de esta mesa de transición. Donde, obviamente, después como municipalidad y cuando el 10 de diciembre asumamos la responsabilidad de gobernar Bernardo Tuerto, vamos a tener la posibilidad de llevar también adelante un análisis un poco más exhaustivo de la información. Recordemos que en esta etapa es recopilar información y tener a ciencia cierta acabadamente cómo es el alcance de cada una de las áreas y secretarías que tiene la municipalidad. A partir de esto, ¿ya empezarán a elaborar el presupuesto para el próximo año, teniendo en cuenta que el gobierno actual ya se retira y van a ser ustedes los que tengan que manejar los destinos económicos de la ciudad? Bueno, la ordenanza prevé que todos los pagos posteriores al 10 de diciembre, es decir, a la asunción, le corresponde ser revisado por esta mesa de transición. Y entendemos que el presupuesto es la herramienta presupuestaria financiera que tiene la municipalidad para prever todos los gastos para el año que viene y también para saber con cuántos recursos uno va a contar. Así que lo lógico y lo entendible es que por lo menos la mesa tenga participación en la conformación de este presupuesto. Sabiendo también que hay una obligación legal que el presupuesto se entregaría antes del año calendario, es decir, para el año subsiguiente. Pero bueno, esta municipalidad siempre lo ha entregado fines de año, donde los concejales lo hemos tratado recién febrero, marzo, abril, hemos llegado a aprobar el presupuesto. Así que bueno, vamos a ver cómo avanzamos y lo importante me parece es tener primero la información necesaria del funcionamiento de cada área, más principalmente en lo económico, que es un tema que nos preocupa, que sabemos que cuando asumamos vamos a contar con un montón de información necesaria que la vamos a tener que ir dilucidando para poder llevar adelante una gestión acorde a los venadenses. Juan, y debo preguntarte por si en esta participación ya van a empezar a aparecer figuras que tengan que ver con la conformación de equipos de la nueva intendencia, en esta reunión que van a tener que tiene que ver con el presupuesto puntualmente. ¿O van a ser ustedes, van a seguir siendo ustedes? Nosotros, en el recabado de información, obviamente uno trabaja con el equipo que venimos trabajando hace muchísimo tiempo, la gente que nos ha acompañado en la campaña del 2015, en la tarea de Leo como concejal, de Lisandro, y son personas que quizás van a tener una participación en el gabinete. Lo importante acá no son los nombres propios, sino lo importante es saber con qué información vamos a contar nosotros para poder acceder a esa reunión. Si bien Juan Carlos Caruño, que es una persona que nos acompaña a nosotros en la mesa de transición, es una persona que nos está asesorando en los temas económicos, lo importante acá es saber con qué información nosotros vamos a la municipalidad, qué información le pedimos y cuál es la información que ellos nos dan también para poder avanzar en el armado de este proyecto, porque no nos olvidemos que obviamente el 10 de diciembre cuando sumamos tenemos un compromiso muy importante del pago de salario, del pago de aguinaldo, tenemos la reestructuración del personal, que eso nos lleva muchísimo tiempo, y bueno, estábamos esperando todavía, que eso viene bastante atrasado, el tema del organigrama completo con cada una de las áreas y secretarías que tiene la municipalidad y la gente con la que cuenta cada una de esas áreas. Muy bien, señoras y señores, seguimos adelante con toda la información, te lo dijimos al comienzo, uno de los dos espacios con nuestros megaestrellas, bueno, cada uno en su salsa, tiene que ver con el deporte por un lado, con Ángelus Fonsini y toda la política con Juancito Miserere. Después prometo explicarle por qué me estoy riendo. No, es serio lo de Juan o no, no sé, pero bueno, una charla amena con nuestra compañera. Juan, Andrea, voy con ustedes. Muchísimas gracias, señor director, bueno, gracias Gustavo también por brindarnos el pase. Claro, ya es día lunes, vamos a comenzar con todo el desarrollo político, pero se lo dejamos a él, el experto en este terreno, Juan Miserere con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches, Juan. Buenas noches, muy bien. Bueno, días bastante intensos, agitados en el orden nacional, por supuesto, que es donde se concentra la cuestión política en las últimas semanas y así será hasta el mes de octubre por lo menos, en que tengamos las elecciones. Sí. Para destacar, en el día de hoy, 16 gobernadores, entre ellos Miguel Lifchitz, concurrieron a la Corte Suprema de Justicia para reclamar que se les devuelva o que se les recompense por esta pérdida de ingresos que van a tener todos los distritos de nuestro país por las medidas que tomó el gobierno nacional con respecto a la quita del IVA, la canasta básica de alimentos y también con el tema ganancias. La presentación no son por separado, digamos, son 16 provincias que fueron, cada una hizo su presentación por separado, pero obviamente todas del mismo tenor. Habrá que ver si habla de cuatro provincias más que podrían estar sumándose. Está claro que las que fueron son aquellas que están más enfrentadas políticamente con el gobierno nacional, por lo menos más lejanas, no tienen demasiado diálogo. Y recordemos que la semana pasada estos gobernadores se reunieron, pidieron una compensación, elevaron una nota a la nación, no hubo respuesta hasta el momento, por eso toman la determinación de ir ante la justicia. Habrá que ver cómo prosigue esto, si el tribunal mayor termina tomando el reclamo y actúa o, en definitiva, tendrán que arreglarse las provincias, ajustarse para seguir adelante con las distintas políticas salariales, por ejemplo, los distintos compromisos que tienen por delante de cara a fin de año, porque es hasta diciembre que se toma esta medida. En Santa Fe recordamos que Lichi habló de 4.000 millones de pesos en cuatro meses que estaría dejando de recibir Santa Fe. Y bueno, es un monto importante, sobre todo teniendo en cuenta la cuestión salarial, teniendo en cuenta la cláusula gatillo, que fue ratificada por el gobernador, dijo hasta diciembre, vamos a seguir con la cláusula gatillo. Claro, los compromisos ya tomados. Sí, más allá de las circunstancias y lo complejo que va a ser por la alta inflación que se va a registrar, por lo menos este mes, recordemos que pasa a los próximos, habló Lichi de continuar hasta diciembre con la cláusula gatillo, claro, dijo hasta diciembre. Después era tema de Omar Perotti, que es lo que hace de allí en adelante el gobernador electo cuando asuma. Además de esto, digo, de este reclamo, parece que la grieta, esta grieta que todos proponen cerrar, se sigue ensanchando, ¿no? Porque mientras desde un sector van directamente contra el espacio de Cambiemos, directamente de la justicia, bueno, Cambiemos también tuvo su momento de apoyo popular el día sábado con esta manifestación muy importante que se realizó en todas las plazas del país, Venado Tuerto no fue la excepción, hubo una importante convocatoria aquí en nuestra ciudad, en Plaza San Martín, recordemos que Venado Tuerto es una de las ciudades donde ganó Mauricio Macri, lo cual tiene bastante lógica, la ciudad de Buenos Aires obviamente, que es otro lugar donde ganó Macri, fue el epicentro de esta convocatoria, con un apoyo popular importante, con el presidente saliendo del balcón de la Casa Rosada a saludar, digo, una cosa bastante particular que se terminó dando el sábado y que parece darle un poco de aliento al gobierno de cara a las elecciones o para transitar esta campaña, por lo menos con otra expectativa, sabiendo que es casi una quimera dar vuelta a la elección porque la diferencia fue muy dolgada, porque además el porcentaje de votos que obtuvo la dupla Fernández-Fernández fue muy alta, de todas maneras me parece que le da algo de fuerza a un gobierno nacional que venía muy maltrecho después de las PASO. Habrá que ver cómo continúa esto, pero como mensaje me parece esto, que se ensancha la grieta, que por ahora no aparece el punto de unión y creo que no va a aparecer de acá a octubre por lo menos. Ojalá que a quien le toque asumir como presidente en diciembre apueste realmente a zanjar estas diferencias que solo traen perjuicios para el grueso de la población. Me parece que es algo que no le hace bien en general a nuestro país, ya se transitó esta grieta, se ensanchó. Sí, sí, especular con resultados. Se alimentó de los lados, digo claramente también, hay que destacarlo, de los dos lados se alimentó. Bueno, me parece que ya es tiempo de dejar atrás esta instancia, pero hasta octubre va a ser muy difícil que eso ocurra. Bajando lo local, Andrea. A ver, ¿qué pasa acá? Tenemos poco tiempo seguramente, pero bueno, la mesa de transición sigue, casi digo la mesa enlace, la mesa de transición sigue reuniéndose, va a haber un encuentro en el día de mañana que tiene que ver con la cuestión económica más específica. Lo contaba recién Juan Ignacio Pellegrini. Claro, lo contaba Pellegrini, pero lo llamativo es que todavía no aparecen, dicen, todavía no aparecen los jugadores del equipo de Charest, que va a seguir siendo... O no los muestra. Por eso no aparecen en escena. Aunque dicen que el gabinete ya está cerrado en un 80%, el tiempo es bastante lógico, digo, estamos ya por arrancar septiembre, hay tres meses todavía para pulir nombres y detalles, pero bueno, en principio ya se habla de un gabinete casi definido, todavía Chaglera no muestra las cartas ni siquiera en estas reuniones de la transición, porque, insisto, dicen, como explicaba Pellegrini, que estaría asistiendo el mismo equipo que estuvo yendo a las reuniones anteriores, es decir, mayoría de concejales y no tanto integrantes del futuro ejecutivo. Bien, noticias que entonces esperaremos a ver si se alimentan, como decías o no, si continúan dentro de esta línea. Igualmente estamos en un tiempo de descuento, si se quiere, ¿no? Ya tenemos fin de año cada vez más cerca y es indiscutible. Sí, estamos, sí. O sea, va todo rápido. Tenemos cuatro meses todavía, ¿no? Pero, bueno. Va pasando rápido, en definitiva. Queda una tercera parte del año. Juan, nos encontramos mañana, entonces, con las últimas noticias y los condimentos, ¿no? Que seguramente habrá en el tema política. Así será, hasta mañana. Nosotros seguimos un rato más, por suerte, ¿eh? Va hasta las 23 aproximadamente, aquí con Noticias en HD. No te vayas. No te muevas. Inicio de Espacio Publicitario. Valery, distribuidora y centro de formación profesional. Los mejores productos, accesorios, herramientas de peluquería y especialidades cosméticas. Cursos con rápida salida laboral. 34 años de experiencia y trabajo garantizan nuestros servicios. Valery, Avenida Casei 566, Venado Tuerto. Teléfono 03462-430-032 o 1550-7753. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 4281-08 en Facebook Verdulería Margarita. Una flor de verdulería. La vida es un camino, de flores y de espinas. Y quien sembró las flores, espina de encontrar, parece hasta mentira. Yo que he vivido amando, amanecí llorando, tan solo por amar. Un abrazo grande. No estamos locos. La previa de tu fin de semana. Sábados de 9 a 12. Conducen Jorge Rodríguez, Gastón Garnier y Sebastián Insayas. Seguinos en Instagram. Instagram. Arroba Pertv7. Instagram Pertv7. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Muy bien, ya seguimos aquí entonces para acompañarte con más noticias. Hoy es un lunes de muy buen humor, ¿eh? Tal cual. Porque usted también se tentó. Sí, se me tentó. Cuando yo me vine para esta sección. Está bueno, está bueno. No sé de qué se reía tanto. Reírnos de la vida, reírnos de cualquier cosita que se nos cruce por allí. Bueno, hoy la ciudad se vistió de fiesta como en los viejos tiempos. Tal vez algunas postales de ese venado tuerto de hace muchos años atrás vinculan a ese movimiento de, bueno, mucha gente desfilando. En este caso, bueno, nuestros granaderos, representando y homenajeando permanentemente al general Don José de San Martín. La fanfarria de Alto Perú. Qué hermoso, qué hermoso. De granaderos a caballo. La verdad es que parecía otra la ciudad. Tal cual. Y bienaventurados aquellos que pudieron desde bien cerquita disfrutar realmente de esta jornada única. A mí me encanta cuando hay un desfile que de pronto la gente sale de los negocios en el que está, bueno, y nada, un aplauso, o mira, o alienta. Y eso, bueno, se vivió esta mañana en la calle Belgrano. Bueno, nosotros fuimos hasta Mirta Guillaumet, que es directora de la Escuela Agroecológica, y hablamos sobre este desfile de los 25 años. Un marco, buenos días, un marco totalmente emocionante. Habíamos anunciado esto, pero siempre la realidad nos supera. Hoy realmente el sentimiento es emoción, mucha emoción. Bueno, contar, describir qué es lo que ha sucedido gracias a la organización que ustedes han llevado a cabo. Bueno, hoy ha venido, tuvimos el orgullo de que nos acompañe la Fanfarria Alto Perú. Así que se ha hecho un desfile por la calle Belgrano, desde Iturraspe hasta el lugar en el que nos encontramos, frente al Monumento San Martín. Nos han acompañado muchísimas agrupaciones, los alumnos de la escuela, abanderados, y bueno, hemos llegado hasta acá, se hizo la ofrenda. Cantamos el himno y la marcha de San Lorenzo, nada más y nada menos que ejecutada por la Fanfarria. Así que bueno, emoción, orgullo, todo a flor de piel. ¿Esto culmina aquí o ahora se concentrarán en la institución propiamente que hoy celebra su 25 aniversario? Ahora a las 12 y 30 en las instalaciones, continuamos con los festejos y justamente con el acto protocolar. Así que ahí nuevamente nos vamos a juntar con exalumnos, el primer docente, el primer directivo. O sea, siempre esta semillita que inició hace 25 años y que hoy ha florecido tanto. Muchas gracias y felicitaciones por esta organización y por este año de celebración. Muchas gracias y gracias a todo Venado, porque yo creo que es una fiesta y la emoción fue para todo Venado. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ustedes también. Bueno, muy bien. Gracias a Mirta, porque bueno, reflejaba un poco lo que se vivió hoy en Venado. Bueno, y ese sonido tan particular, ¿no? De las trompetas, de los vientos en el centro de la Belgrano. Realmente fue una caricia para nuestra ciudad. Bueno, allí en la concentración, en Plaza San Martín, también nuestros cronistas estuvieron dialogando con diversas autoridades, con protagonistas varios que se acercaron a esta tan linda mañana. Francisco Acrab, también del Cuerpo de Bomberos de aquí de Venado Tuerto, emitió algunas palabras allí en la presencia, también en el desfile de granaderos. Lo escuchamos. Sí, efectivamente, en colaboración al pedido del CAR, para poder desfilar con ellos. Si bien era un día laboral, no tenemos la totalidad del cuerpo, pero bueno, teníamos varias tercias, abanderado de escolta y cinco unidades para poder conformar este desfile y devolverle a Venado Tuerto lo que Venado nos da, ¿no? Bueno, además estuvieron participando con todos sus transportes allí estando presentes y veíamos cómo los más niños también les brindaban el aplauso, los saludaban. Sí, efectivamente, tiene un atractivo importante, sobre todo, como vos decías, para los más chiquitos. Incluso uno de los nenitos nos regaló una bandera que la pegamos en el móvil. Así era su forma de agradecernos lo que por ahí Bomberos hace en el día a día, ¿no? Bueno, ¿qué significa para ustedes como Asociación de Bomberos Voluntarios ser parte de este desfile y encarnar un desfile por las calles de Venado Tuerto saliendo un poco de lo que habitualmente los vemos hacer, que es asistir de manera inmediata en cada evento que se sucede? Bueno, para nosotros es importante y es importante también estar en contacto desde otra perspectiva con la sociedad, que no sea solo la emergencia. Por el otro lado, bueno, estar nuevamente, como te decía, a disposición de CAR, porque nosotros en algunos momentos también hemos necesitado de su colaboración y han estado siempre muy dispuestos. Así que, bueno, nosotros también estábamos dispuestos a colaborar en este desfile y en este aniversario de la Escuela del CAR. ¿Hay en otros eventos, en otras ocasiones, que realizan este tipo de desfile ustedes? Sí, nosotros normalmente lo hacemos el 2 de junio para festejar el Día del Bombero. Pero, lo que sí, nunca desfilamos con una banda, digamos, siempre desfila bomberos en esas situaciones y casi todo el cuerpo y todas las unidades con las que disponemos. Bueno, fin de semana donde realmente hay mucha información, gran contenido, muchos ingredientes, podríamos llamarlo así, en cuanto a los diversos deportes. ¿A quién le vamos a consultar? No puede ser de otra manera, claro, esta presencia indiscutible. Aquí, Angelo Ponzini, ya nuestro compañero, ¿no? Gustavo Guerrero se encuentra junto a él para saludarlo en nombre de todos. Allá vamos. Muchísimas gracias, señor director. Estamos aquí en otro lugar, espacio. En otro lugar, en otro espacio. De nuestro programa. ¿Cómo estás, Angelo? Bien, 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 muy bien. Empezando la semana con toda la información que eso requiere del fin de semana acumulado entre Liga Benadense y demás Superliga, que, bueno, hubo resultados sorpresivos, como el de Talleres ayer a la tarde, que ganó la River 1 a 0. Muy bien. En el Monumental, sí, la verdad que sí. Previa al Clásico, eso vale destacar. Boca que ganó 1 a 0 con el gol en el primer minuto de Soldano, el refuerzo que trajo desde Grecia. Muy bien, muy bien. Así que, bueno, llegan al Clásico entonados, pero entre semana hay algo importante, porque Boca juega ante Liga de Quito en la Bombonera por la Copa Libertadores y River viaja a Paraguay contra Cerro Portaña. Por ahí, digamos, Boca un poquito más relajado, porque ganó 3 a 0, juega en la Bombonera. Distinto es lo de River, que ganó 2 a 0, pero tiene que viajar a Paraguay. Tiene que viajar a Paraguay. Y es duro, ¿eh? Duro y la cancha se pone brava, ¿eh? Lleva mucha gente, Cerro es un equipo gravito. Así que veremos qué pasará. Central que empató 1 a 1 con Patronato en temas de promedios. Gimnasia que perdió y se hunde en los promedios, al igual que Newells que perdió 3 a 1 con Vélez. Se van hundiendo los equipos. Y Central complicado, ¿por qué? No le pagan los sueldos a los jugadores. Newell bastante complicado también. River salió también en las últimas horas, que también tendría complicaciones con los sueldos. Sí, sí, sí. Bastante, llama la atención, ¿eh? Llama la atención. Así que, bueno, veremos qué pasará. Con la Liga Benadense, bueno, muchísimos partidos. En lo que es la fecha 11, en las revanchas quiero decir, fecha 26, mejor dicho. Peñarol que empató 0 a 0 con Estudebáquer. El puntero en el Hortondo no se sacó ventaja. General Belgrano que cayó en un duelo entre necesitados con Rivadia. Rivadia volvió el triunfo, ganó 1 a 0 sobre el final. Sigue último, pero bueno, con esperanza. Faltando cuatro fechas que haya vuelto el triunfo es importante. Juventud Prudón que empató 0 a 0 con Unión y Cultura, perdón. Teodelina que empató 1 a 1 con Hugues. Matienzo que en el Clásico con Jorge Nubri y Rufino empataron 1 a 1 también. Bien. Dos también necesitados. Belgrano es antiespíritu, le ganó a Racing de Teodelina 3 a 1. San Jorge que cayó 4 a 0 con Juventud Unida por goleada. Juventud Unida es el nuevo escolta en solitario. Y Jorge Nubri y Benado Tuerto que cayó 3 a 1 con Atlético de Hortondo. También otro de los triunfos que llama la atención por Nubri, que le está costando ganar en este año. Y bueno, no se quiere quedar afuera en lo que tiene que ver con los play-offs. Aunque bueno, va a entrar y veremos qué pasará. Pero la idea, creía y el objetivo de Nubri es entrar a los play-offs. Y bueno, en Rivadavia el objetivo en estos momentos no es tan tan lejos, pero sería directamente salir de todo. Primero verán si clasifican a alguna en un play-off. Bueno. Primera división B, se jugó el primer partido de la final. En Carmen, Spurman Carmelense. Se empataron 2 a 2 con Spurman de Villacañás en un lindo partido. La vuelta se jugará el fin de semana que viene en cancha de Spurman de Villacañás. Veremos qué pasará. Si gana Spurman o gana Spurman Carmelense, serán campeones. Hay que ver si vuelven a empatar, me parece que van a tercer partido. Tengo que ver si van al tercer partido o si van a penales. Porque el reglamento es medio raro en ese tema. Porque a veces, ponerse Spurman gana y en el segundo partido empatan, van a penales. Es medio raro todo en la liga. En lo que tiene que ver con la primera fecha, en la zona E y zona F, recordemos que los primeros de cada zona van a la promoción. Bien. San Martín cayó 3 a 1 en Chovet con Esportivo Maratereza. Independiente de Amenábar le ganó 3 a 0 en Náutico de Melincué. Bien por los chicos de Amenábar. En la zona F, Central Argentino, cayó 1 a 0 aquí en Venado Tuerto con Sarmiento de Magiero. Y Benur, en Rufino, le ganó 1 a 0 a Centenario. Los partidos de este fin de semana, se podría decir, lo que hubo en la Liga Benadense. Se seguirá jugando el fin de semana que viene, obviamente, porque recién arranca todo esto, lo de la fase final. Y te recorremos, recorro rápidamente la tabla. No recorremos lo de la zona final, porque recién arranca. Tienen 3 lo que ganaron, 0. Seguro. Pero la primera división A tiene Estudio Bacar primero con 56 puntos. Bueno. Juvento Unida, decíamos, escolta en solitario con 50 puntos. Juvento Porredón, como ves ahí, Gustavo, cerquita con 48. Sí. Y después, bueno, viene Atlético de Hortondo con 47. Y ahí aparece la ventaja de 10 puntos con Belgrano de Santispíritu, que tiene 37. Teodelina, 35. Unión y Cultura, 33. San Jorge, 32. Jorge Niubri de Venado Tuerto tiene 32. Se estarían metiendo casi por poquito. Hay que ganar. Peñarol tiene 31. Jorge Niubri de Rufino, con el empate, llegó a 29, al igual que Hugues. Racing, que tiene 27. O sea, ahí como vemos, Racing y General Belgrano, que Belgrano tiene 26. Estarían jugando la promoción si se terminaría hoy. El campeonato. Y Matienzo y Riva todavía están en zona de descenso en los últimos dos puestos con 24 puntos. Bueno. Así que, faltando cuatro fechas, muy apretado está. Obviamente, en lo que más apretado está, lo vemos en el descenso. Después, el puntero, aunque ha perdido bastantes puntos importantes con empates y derrotas, tiene 56 puntos. Está a 6, Juventud Unida. Puedes contar, ¿por qué no? Pero, bueno, se haría difícil porque esto de Bácar es un buen equipo. Seguramente meta algún triunfo más en estas cuatro fechas que quedan. Perfecto. Nos metemos en el básquet, así ya terminamos rápidamente. Se jugó la cuarta fecha, 75-60. Ganó Firmata Atlético Lortondo, Sporman de Villacañaz, que le ganó 83-76 a Club Ciudad. El gran golpe lo dio el Deportivo Atenas, aquí en Venado Tuerto, que le ganó 78-79 a Independiente. De Chaynar Lallado, que decían, venían de diferente manera. Independiente venía puntero y Atenas no había ganado, venía último. Atenas dio la gran sorpresa. Ganó, como decíamos, 78-69. Olimpia, aquí en Venado también, 89-56. Lo aplastó a Argentino. Y Peñarol, el centenario, quedó postergado. Se jugará en esta semana. Mañana te voy a traer la próxima fecha, pero ya te adelanto que hay doble fecha. Se jugará entre viernes y domingo. La asociación ha dictado esto, que se juegue una fecha común, como la que pasó. Doble fecha, una fecha común, y así sucesivamente hasta que termine el campeonato y arranquen los plíos. Buenísimo. Ángelo, como siempre. Muchas gracias a vos. No, no, por favor, a vos por traernos toda la información. Quedate pegado a la tele porque ya venimos con más noticias en HD. No te muevas. Inicio de Espacio Publicitario. En MECAN, alquilo todo. Mi 3709, teléfono 315000, página web www.alquilotodo.com.ar Facebook, Alquilo Todo BT. Valery, distribuidora y centro de formación profesional. Los mejores productos, accesorios, herramientas de peluquería y especialidades cosméticas. Cursos con rápida salida laboral, 34 años de experiencia y trabajo, garantizan nuestros servicios. Valery, Avenida Cacay, 566, Venado Tuerto. Teléfono 03462-430-032 o 1550-7753. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108 en Facebook, Verdulería Margarita. Una flor de verdulería. Ahora, el placer y la confianza al viajar tiene un nombre. Remises América. Descarga de tu teléfono móvil la aplicación de Remises América y viaja seguro. Disca el 1553-4080 o el 463-922. Remises América. Poirredón 917. Remises América. Experimentá la diferencia. La vida es un camino de flores y de espinas y quien sembró las flores espina de encontrar parece hasta mentira yo que he vivido amando amanecí llorando tan solo por amar un abrazo grande Venado sos vos Vivila Seguinos en Twitter Twitter Arroba VerTV GS Twitter Arroba VerTV GS Ya regresamos Fin de Espacio Publicitario Muy bien, muchísimas gracias señor director Bueno, todavía continúan algunos ecos de la rural Lo que se vio, lo que no se vio Lo que pasó detrás del telón Pero bueno, hoy los protagonistas fueron ellos Y estamos hablando de que de la fanfarria del Alto Perú Que hermoso Este desfile impresionante Bueno, festejando los 25 años del colegio agroecológico Bueno, se dieron cita como dijimos en el primer bloque muchas autoridades también Pero la unión de veteranos de guerra del sur de Santa Fe también dijo presente Exactamente Siempre, ¿no? Los veteranos de Malvinas están en cada una de las causas Allí estuvimos dialogando con Alejandro Videla con Ricardo Rudíes quienes nos comentan sobre este día tan especial Homenaje a José de San Martín Buen día Sí, siendo parte y a su vez creemos que este homenaje que tiene que ver con nuestro general San Martín es importantísimo para nuestra patria así por eso quisimos estar presentes junto a la fanfarria de Granaderos y junto a toda la gente de Venado Tuerto la verdad, muy hermoso el desfile muy conmovedor Alejandro, también los veíamos allí desfilando los observamos desde arriba desplegando esa bandera argentina por las calles de Belgrano de Venado Tuerto y las intersecciones Sí, bueno en primer lugar queremos agradecer al Centro Agrotécnico Regional y bueno, felicitar por los 25 años de la Escuela Agroecológica ellos nos invitaron y como siempre estamos presentes en cada uno de los actos patrios no nos esperábamos semejante desfile realmente era impresionante cantidad de gente para un lunes a la mañana y bueno, creo que se nos hace un poquito más difícil cada vez desfilar digo porque es muy emocionante se te caen las lágrimas ver de la gente que te grita cosas que no merecemos por ahí y bueno, ver a los chiquitos agitando las banderas argentinas realmente es un acto muy hermoso y bueno, ni hablar de la ejecución de los temas por parte de la Fanfare Alto Perú del Cuerpo de Granaderos Agaballo Siempre están presentes en los distintos actos en los distintos eventos o de la forma que sea en la comunidad de Venado Tuerto también ustedes esperan lo mismo de nosotros los que somos de aquí de Venado pero en un desfile de esta manera hacía mucho que no participaban Sí, por eso te digo que fue muy emocionante realmente no esperábamos semejante cantidad de gente y bueno, el aplauso de grandes y chicos te emociona realmente es muy emocionante y estamos muy agradecidos de haber podido participar Bueno, la verdad muy colorido emocionante por donde se lo mire Bueno, sí, desde todos los ámbitos realmente fue una jornada magnífica que algunos pudieron disfrutar un poco más de cerca otros no tanto pero que por eso estamos recordando parte de lo que sucedió esta mañana nos queda mucho material aún que seguiremos a través de las redes también compartiendo con ustedes y en el resto de la semana aquí por el VER TV Bueno, y por supuesto en el marco de los 25 años del Colegio Agroecológico La escuela primaria La escuela primaria del CAR Exacto Por supuesto en el CAR Porque se dividen obviamente las disciplinas Bueno, Diego Oliva es un nene fanático del General San Martín y hoy estuvo presente en el desfile y dialogó con nuestra cronista ¿Por qué no? Dijo presente yo voy a dar también lo que este día me ofrece Una tierna nota ¿Cómo es tu nombre? Buen día Diego Oliva ¿Y por qué estás hoy así vestido? Porque vine a ver esta fanfarria este lunes que parece que va a llover y vine con este traje porque yo soy un admirante de San Martín y mi cumpleaños de 7 años fue de San Martín ¿Festejaste tu cumpleaños con la temática de San Martín? Sí ¿Y también has enviado una carta? ¿Te has puesto en contacto con los granaderos? ¿Puede ser? Sí Hace como el 16 de agosto fui al CAR que hubo tipo acto y yo les di un regalo a los granaderos me saludaron me nombraron general y me enseñaron a tocar la trompeta y toqué mal ¿Cómo conociste San Martín? ¿Cómo lo descubriste? Lo descubrí así de la nada cuando estaba viendo de un canal que que Macri lo sacó y que se llama Zamba de Paca Paca que se sacó hace tres, cuatro años y ahí había cosas sobre San Martín y empecé a mirarlo y todo Y si tenés que destacar algo de San Martín ¿Qué elegís? ¿Qué te gusta de él? Su valentía el coraje que tenía y por el peligro que pasaba para liberar América y eso Bueno y también hoy vemos allí que te están acompañando excombatientes y tienen algo que te pertenece contanos de qué se trata eso Esto es un un reconocimiento un diploma sobre que yo podría ser un granadero en el futuro y eso es una gran responsabilidad para mí algo que me gusta mucho ¿En la escuela también aprendés sobre San Martín? Sí me felicitan y el 16 de agosto después también hice el acto donde yo accedí a San Martín y salí en Facebook de los granaderos Allí te vimos colmaste todas las redes sociales de los granaderos así que felicitarte y que continúes con eso que tenés desde tan pequeño Gracias Diego De nada Bueno la emotividad de este chiquitito también en el marco de este desfile de lo emocionante que fue para los adultos los mayores imagínate para un niño ¿No? Bueno la verdad es que sí nos ha enamorado a todos sobre todo dentro de este contexto tan particular hacemos una pausa quédate ahí porque seguimos con más noticias en HD No te muevas Inicio de espacio publicitario en MECAN alquilo todo Mi 3709 teléfono 315000 página web www.alquilotodo.com.ar Facebook Alquilotodo.bt Valery distribuidora y centro de formación profesional los mejores productos accesorios herramientas de peluquería y especialidades cosméticas cursos con rápida salida laboral 34 años de experiencia y trabajo garantizan nuestros servicios Valery Avenida Cacay 566 Venado Tuerto teléfono Si querés consumir frutas y verduras frescas Verdulería Margarita en Marconi Esquina Santa Fe Hacé tu pedido al 428108 en Facebook Verdulería Margarita Una flor de verdulería FM Antorcha 90.3 La vida es un camino de flores y de espinas y quien sembró las flores espina de encontrar parece hasta mentiras yo que he vivido amando amanecí llorando tan solo por amar un abrazo un abrazo grande un abrazo grande No estamos locos. La previa de tu fin de semana. Sábados de 9 a 12. Conducen Jorge Rodríguez, Gastón Garnier y Sebastián Insayas. Muy bien, muchísimas gracias señor director. Ya estamos atravesando el último bloque de nuestro encuentro. Se pasó tan rápido prácticamente como el mes de agosto. Bueno, vamos a recordar como siempre lo hacemos en este bloque, las farmacias de turno. Y como decimos, ojalá que no tengas que salir corriendo en busca de alguna de ellas. Así es. Bueno, Magallanes, Belgrano, 2135, teléfono 436-572. Farmacia Politi, Rivadavia y Lesandro de la Torre, teléfono 3137-20. Y farmacias Lesarchic, Poirredon 561, teléfono 430-047. Bueno, vamos a informarte también, tal cual lo repasamos esta mañana en la 93. Beneficiarios de la ley 5.110 estarán percibiendo sus saberes el próximo jueves 29 de agosto. Venga entonces a saber esta fecha. Bueno, amigos que están fuera del radio urbano de Venado Torto, me preguntamos, ¿cómo hago para seguirlos a través del teléfono? Porque yo quiero ver los programas de TV. Bueno, muy buena pregunta. Vas dentro de tu celular al Play Store, que es la tienda donde podés bajar aplicaciones. La tienda de compras. Exactamente, buscás allí en el Play Store, ponés ver.tv7, es la aplicación para ver todos los productos del multimedia GS. Y nos tenés allí a un clic. Lo que es la tecnología, ¿no? De distancia. ¿Por qué? Si tenés estar en la China, que ponés ver TV, si tenés señal de internet, obviamente tenés que tener señal. Claro. O los datos móviles cargados, ahí le das para adelante. Tenés tantas opciones, ¿no? 93 si vas en el auto, la radio, el dial. 98 de Venado Visión, si estás cómodamente ahí en tu casa mirando la tele, ¿por qué no? Y aquí a través de esta magnífica aplicación nos llevas en el teléfono a todos lados. Bueno, y si estás en Venado Tuerto, no pierdas la oportunidad de ir hasta Casay 245 y pedir Venado Visión, Sociedad Anónima, y allí nos vas a tener en tu casa. Bueno, con una programación que crece, crece, crece y crece, porque esto es a penitas el comienzo, ese viene mucho, mucho más. Exactamente, Andrea, es así. Un saludo a toda la gente, a todos nuestros compañeros de tarea que hacen posible que de pronto nosotros estemos parados aquí frente a vos. Muchísimas gracias por acompañarnos, que sea una muy buena semana para todos, para nosotros y para ustedes también. Recuérdenlo, como siempre, estamos donde vos querés estar. Buen descanso. Buen descanso.